Hace solo unos momentos, hace un ratito, hemos hablado con Rafael, el cantante, la verdad que se ha mostrado muy emocionado por ser hijo predilecto de Andalucía y nos ha confesado que para él este reconocimiento es más incluso que un premio discográfico, que es que lo tiene todos además. Y también nos ha dicho que su amor por la tierra natal, por su tierra natal, no ha parado de crecer desde que volvió a Linares con 14 años. Este premio es muy importante para el corazón, es muy importante para sentirse querido por el público. Y me entró de golpetazo. El amor a Andalucía, a todo lo andaluz y todo esto ha ido progresando año tras año hasta estos tiempos. Me parece ideal para todo, para vivir, para trabajar, para tener éxito. Yo quiero que la gente siempre me vea bien. Me vean y sobre todo me oigan bien. Que cuando vayan al teatro, a donde sea, a verme, aunque yo tenga ya muchos años, digan, hay que jorobarse el niño este, la voz que tiene, con los años que tiene. Lo ha anunciado el presidente de la Junta en un tuit. Rafael, el inarense universal, será nombrado hijo predilecto de Andalucía este 28 de febrero. La familia emigra a Madrid. Con cuatro años comienza a cantar en el coro del colegio y es a los 14 cuando se reencuentra con su tierra. Es cuando yo redescubrí lo que en realidad yo había mamado desde niño. Una voz prodigiosa y un estilo inconfundible. Comienza a colaborar con el también andaluz Manuel Alejandro. Canciones inmortales que atraviesan décadas. Pionero absoluto revolucionó la manera de dar un concierto. Sentó por primera vez al público en las butacas para que lo escucharan. Teatro de la Zarzuela, año 1965. 60 años de carrera, perfeccionismo enfermizo, energía inagotable, hijo predilecto de Andalucía. Vivo mi vida.